¡Hola Peñita! Estamos en Killing Floor 2, ¿vale? Esto es un juegazo en todas reglas, yo jugaba al 1 hace mucho tiempo, mucho tiempo, todas las navidades, jugaba con los colegas al 1 y bueno, esta vez me compré el 2 y atentos porque puede ser uno de los juegos que sortee en navidad, ¿vale? En el sorteo de navidad puede que este Killing Floor 2 sea uno de los juegos que sortee, porque ya he dicho que voy a sortear una copia de Rust, los 10 pavos en Riot Point y otro juego al azar, que seguramente puede que sea este, porque la verdad es que está bastante bien, bastante bien. Este juego es muy parecido al Killing Floor 1, solo que tiene mejores gráficos y mejores interacciones y tal, como sabéis, no sé si lo sabéis, es un shooter en primera persona y consiste en... Te metes en un mapa, en una pista y tienes que ir matando hordas de zombies, 1, 2, 3, depende de las que pongas, ¿no? Más larga, más corta, media, más o menos y tienes que ir matándolas hasta llegar al monstruo final, luego matas en monstruo final, si lo matas o lo matáis entre los compañeros que juguéis, se pasáis la pantalla y os dan más puntos. Eso es así, ¿no? Tenemos unos perks, ¿no? Unos personajes que tenemos que ir subiendo de nivel, hay uno que es Berserker, que es el que pega con machetes y armas cuerpo a cuerpo, luego hay otro que es el comando, que es con metralleta, el apoyo que va con escopeta, hay varios, ¿no? Hay varios tipos, aquí los tenéis, fijaros, Berserker, comando, apoyo, médico de campo, que es el que cura a los demás, demoledor, que es con explosiones, pirómano, que es con armas de fuego, pistolero, que es con pistola y disparando la cabeza y tal, y luego tenemos otros con armas eléctricas y tal, que todavía no los han implementado en el juego porque el juego está en beta, es verdad, pero bueno, la verdad es que hay bastantes aspectos cundientes de este juego y que molan muchísimo. Vamos a hacer una partidita, vamos a hacer una partidita para que lo veáis, veáis los zombies y tal y cómo es el juego, el juego se pone a cámara lenta cuando pegas un chulazo bastante chulo, hay diferentes tipos de zombies, talos normales, otros que van con una espada, invisibles, otros que gritan, otros que van con una motosierra, el de la luz, que es la muerte, como unos perros zombies también, bueno, hay mucha variedad y yo espero que os guste mucho el vídeo y que veáis que, hombre, es un juego que si la gente quiere también puede ser que lo sortee en navidad, como ya he comentado, ¿eh? Vamos a jugar una partidita, ¿no? Buscar partidas en línea, vamos a, longito vamos a ponerla, eh, corta, ¿no? Para que lo veáis, tampoco hace falta poner muy largo, con corta lo vais viendo bien, y solo juegos nuevos, dificultad normal, porque si no, fijaros, si hay infierno en la tierra que esté, te parten en lo main, pero, pero bien partido, vamos a ponerlo normal de momento, y vamos a jugar, va a ver si no tarda mucho en encontrar partida, fijaros, de momento, ¿no? De momento lo he encontrado, hay varios personajes para que vosotros os equipéis, yo tengo el padre Carras, que es este, vale, confirmar, que es este, el padre Carras, eh, bueno, yo soy el, el único que ha entrado todavía en esta partida, pero bueno, no os preocupéis que las partidas están animadas y la gente va entrando, yo juego por las noches y hay mucha gente que va entrando, algún sustillo que otros me habréis llevado cuando empecé a jugar, y bueno, a ver, tenemos, fijaros, equipo, cabeza, ¿ves? Podéis modificar el personaje, tenéis la ropa, luego ítem, yo tengo puesta la máscara de gas, pero mira, hay bastantes, luego hay una tienda aparte para que lo compréis, personajes, pues hay varios, ¿no? Yo tengo puesto el reverendo Albert, es el padre Carras de toda la vida, que estaba en el uno también, vamos a darle a empezar, y si va entrando gente, pues que se vayan colando durante la partida, ¿no? Bueno, pues vamos allá, como veis empezamos con un arma, según el perk, o sea, el personaje que hayamos elegido, yo como elegido, o la modalidad, ¿no? Yo como elegido, verse que, por empiezo con una pala, y tengo que ir matando bichitos de estos, ahí a casquillaco, toma, cabrón, es lo main, ¿vale? Bueno, podemos soldar las puertas también, ¿ves? Las cierras, y puedes soldarla, para impedir que los zombies entren, ellos van rompiendo la puerta, hasta que la consigan, pues estás protegido de esa puerta, ¿no? Está bastante bien, bastante cundiente, ahí viene, viene, ¿ves? Ese viene con una espada, ahí va eso, ¡Dios! ¿Ves cómo se pone a acabar a lenta cuando metes ahí un mochazo guapo? Toma, toma Venga, 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 hay dos tipos, hay unos que van con garras, y otros que son más normalitos, y luego los de la espada, ¿ves? Este es de los normales Vale, quedan cuatro, quedan cuatro, que no sé dónde están, aquí a la izquierda os pone la ola, en la que estáis, que es la uno de cuatro, y los que quedan, quedan cuatro Están aquí, están rompiendo la puerta, porque están aquí detrás, una vez que se echa abajo la puerta, ya no la podéis volver a soldar, porque ya no hay Toma, toma Vale, y cuando se acaba la ronda, tenemos que seguir esta flecha, porque nos lleva a la tienda, y según lo que hayamos matado, pues tenemos, nos dan un dinero para que, para que nosotros compremos armas Yo aquí en favoritos tengo puesta la pistola de clavos, que es mi favorita También podéis poner armadura, granadas, también tenéis granadas, bueno, la pistola normal, la pala que me da de primeras, que vale cien, vale poquito Pero bueno, y ahora hay que esperar 40 segundos a que venga la siguiente ronda Todavía no ha entrado nadie en esta partida, bueno, las partidas cortas no suelen entrar la gente, las medias y las largas son las que más cunden Esta la he puesto corta para que la veáis, para que veáis el juego y los diferentes tipos de zombies y tal Y es un juego que, bueno, para hacer un directo también está bien, porque puede jugar con suscriptores y tal, y bueno, bastante animadillo, ¿no? Creo yo, creo yo que está bastante bien En el juego, en los mapas hay repartidos como una especie de... Bueno, también podemos pegar cuerpo a cuerpo, ¿veis? Una especie de llaves o claves, que si las consigues desbloqueas un logro Yo las he conseguido ya todas en una pista con un colega, pero ahora mismo, pues no veo ninguna No creáis que porque no entre gente el juego es de poca gente, el juego juega bastante gente ahora mismo, ¿eh? Y siempre jugará, es un juego que... Mira, aquí está la llave, ¿ves? La medallita Ahí está, ahí ya la he conseguido, como veis tenemos visión nocturna y también linterna Este personaje, hay otros que solo tienen linterna, este también tiene visión nocturna porque es el Besecker Ahí va eso, niño La pistola de clavos, pues los clavos rebotan Y mola, mira, fijaros que ha rebotado y le ha pegado a esos en el Lomai Vamos allá ¡Fijaros! ¡Dios! Cámara lenta, tío, ahí viene una invisible Dos, dos invisibles Vale, vale Vale, por la pantalla también podemos encontrar, pues, armas y balas No son buenas las armas, pero las balas, pues, cunden bastante También a la Q nos podemos curar nosotros mismos un poco y eso se va recargando Hasta que nos podamos curar de nuevo Vamos allá, venga, primito, quedan 14 El monstruo final ya os digo que me va a matar, ya veréis Toma, toma en el Lomai Dios, Dios, guapísimo, guapísimo, es que está guapísimo, la verdad Y la música, es que... Sabes, sabes, alucinante, alucinante A mí me encanta este juego Vale, segunda ronda Completada Vamos a comprar otra vez No tenemos mucha pasta, solo recargamos Vamos a recargar las balas y tal Y el escudo El Kevlak, famoso Kevlak ¿Por qué se construye el fondo de la tierra? Es natural ¿Veis? La tienda va cambiando de posición en cada oleada ¡Eh! ¡Y este, este se ha colado aquí! ¡Joder! ¡Pero si ya no había! ¡Hostia, qué susto me ha dado! ¡Si ya no había bichos! ¡¿Cómo coño se ha colado ese ahí?! ¡Madre mía! ¡A autollenar! ¿Ves? Esto te pone la armadura, las granadas, las balas, todo, ¿no? Esto lo vamos a vender Ahí está, 83 de escudo Vale, bastante bien ¿Y estos? ¿Cómo se han colado aquí? ¿Cómo se han colado estos aquí? Si estoy en la tienda comprando, chaval Cuando estás en la tienda no suelen aparecer bichos ¿Esto que es un bug? ¿O qué pasa, tío? No tengo ni idea, Peñita, ¿eh? Se ha colado aquí gente que... Que bueno, esos estarían ahí atrapados o lo que sea y no veas ¡Madre mía! ¡Me he quedado flipado, eh! ¡Me he quedado flipado! Vale, estamos en la ronda 3 ya, eh ¡Hostia, hostia! ¿Eso qué es? ¡Un misil de fuego! Está aquí el de fuego, fijaros, este echa fuego, eh Toma, cabronazo Como veis, vais cogiendo experiencia conforme con las almas que matéis O va subiendo un personaje u otro Aunque yo tenga este personaje, si ahora cojo la escopeta Pues me va subiendo el de la escopeta también, ¿no? El apoyo, toma, es lo main Vale, quedan veintiuno Toma, en el lo main El viejo aún no lo tiene Tenemos demonios que vienen a jugar Vale, vale, venga Toma Primito ¿Eso estiró? Hostia, hostia Una granada aquí Cundiría bastante ¡Dios! Cada personaje es a un tipo diferente de granadas, eh ¡Hostia, hostia! Los zombies te agarran Pero yo como soy berserker no me pueden agarrar Tengo esa ventaja por ser luchador cuerpo a cuerpo Aunque llevo una pistola de clavos Que esto cunde también que lo veas Toma, en el lo main Vale, vamos a comprar La cuarta oleada, eh Ya creo que aparecerá el de la motosierra Y el de la luz, no lo sé No lo sé si aparecerán Para que los veáis Pero bueno Si no aparecen, pues nada Sabed que hay también bichos todavía muchísimo más potentes Los gordalos El típico gordo Que chababas Que no sé por qué no me ha aparecido todavía No lo sé Ya te digo que siempre suele aparecer el gordo también Y no he visto todavía ninguno Vale, a autollenar Y vamos a... No, no podemos comprar nada más Vale, pues no pasa nada Como veis, Peñita, el juego va bastante, bastante fluido, eh A mí me corre a 60 FPS Y está bastante, bastante bien Una metralleta que me he encontrado Fijaros, eh También me encuentro armas Acabo de encontrar una metralleta ¡Dios! Mi objetivo es verdad Me mola más Mi pistola de clavos me mola más Toma, cabrón Hostia, se oye el de la motosierra Se oye el de la motosierra ¿Habéis escuchado? El sonido ese Ahí viene, ahí está el de la motosierra Hostia, hostia Y el gordo, y el gordo Y todos ¿Qué pasa, tío? Vámonos, vámonos de aquí Hostia, hostia Juego de chaval Ahí estaba Oh, sí, el de la luz Tengo una espalda Poderlos a la muerte Cada bicho tiene un tipo diferente Es de granada Hostia Corre, corre Cada tip, cada Diferente Perk del personaje O sea, yo soy Berset Que tengo esas granadas Que electrifican Y hay otros que tienen Otro tipo de granadas Más explosivas Hostia, a ver de la luz Vale, vale, vale Lo maté, lo maté Joder Ahí está, ahí está el gordo Vale, muerto, muerto Hostia, chaval Uf, uf Esos son duros, eh Hay que tener cuidado Con eso Que son duritos, eh Madre mía Y esto con colegas Es la hostia De juego, eh La hostia, la hostia Ya os digo Voy a vender la metalita Que me he encontrado Que es un mojón Me voy a comprar El revólver magnum Eh, doble revólver magnum Y la doble pistolita Normal Ahora veréis Pues mira, fijaros Tengo esta arma Tengo La doble vereta Que es la arma principal Con la que aparece todo el mundo La vereta Y he comprado una doble Y ahora El doble revólver magnum Que esto mete Pero tollinas Importantes, eh Importantes Ahora viene el monstruo Ves Pone hora final Que es el monstruo, ya Así que ahora Si que hay que tener Mucho cuidado Porque en los monstruos Hay dos Y varían Según la partida Pues te puede tocar uno Te puede tocar otro Antes solo había uno Bueno, van metiendo cositas Porque ya sabéis que Que está en beta, ¿no? Y siguen metiendo cositas Tienen que meter los rifles Con mira Tienen que meter Las armas eléctricas Eh, hay un arma De microondas ya metida Para el Para el personaje de fuego Hay bastante Bastante variedad Y vais a pasarlo Bastante bien Con vuestros coleguillas Ya os digo Ahí está Nos ha tocado El doctor Hans Walter Que este es La muerte Mortífaga Este si que me va a matar Peñita, eh Yo lo digo Que es complicado Pasarse la pantalla Con el colega ese Ahí ¿Dónde está La cosa blanca? Es complicado Es complicado Encima voy sin Kevla Cago la hostia Debería haber comprado Más Kevlas Encima voy sin Kevla ¿Sabes? Con 17 de Kevla Ya está Ya está pegándome bombazos Venga, venga, venga ¿Qué? No veo No veo El perro Lo siento No veo No veo No veo No veo Esto no Se va a dar Dado de lo que Quiero decir Que no veo Seguirá No veo No veo Hostia, hostia, joder, lavaba, lavaba. Nice. Ha, ha, se me ha quedado aquí. ¿Eso ha quedado? ¡Dios, maldito! Ha, ha, se me ha quedado aquí. ¡Hasta, hasta, hasta! Que viene, que viene corriendo, eh. Cierra, cierra la puerta ahí. Uf, uf, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Hostia, me pilló, me pilló, me pilló! Me pilló, joder. Uf, corre, 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 me va a matar, eh. ¡Dios, dios, corre! ¡Dios, dios, corre! ¡Hostia, otra vez, otra vez! Fijaros que ya está en amarillo. Está tocado porque está en amarillo ya, eh. ¡Dios, maldito! ¿Qué te llamas a este canal? ¡Hace esos pincelos listos! ¡No! ¡Hace esa cosa! ¡Hace esos pincelos! ¡Hace esos pincelos! ¡Ah! ¡Hace esos pincelos! Vale, vale, ya se me han acabado las balas de la doble magnum. Nos curamos, nos curamos, eh. Hostia, es complicado este bicho, eh. Y mientras más gente juega, más difícil es. ¡Eso es! ¡Miré! ¡Hetstein! ¡Granada! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver si encontramos munición, eh. Porque me va a poner fino, filipino. ¡Es el lugar! ¡Ha! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién necesita una arma? ¡Dios, tu héroe! ¡Toma, toma, cabrón! ¡Uf! ¡Es complicado! ¡Es complicado, Peñita, ya lo digo, eh! ¡Es muy complicado! ¡Aquí hay Kevlak! ¡Eso es Kevlak! ¡Hostia, vale, vale! ¡Un Kevlak! Esto me viene a mí... ¡De lujo! ¡Anda que no! ¡Anda que no me va a pillar el colega! ¡Fijaros cómo está ya de reventado, eh! Lo tengo en rojo. Está ya bastante reventado. ¡Ostia, ostia, 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 ostia! ¡Corre, corre, primito! ¡Fijaros! ¡El colega va cambiando de color según lo reventado que esté, eh! Ya está bastante reventado porque está en rojo. A lo mejor me lo mato incluso, eh. ¡No lo sé, no lo sé! ¡Hostia, el cuchillo! ¡Ya me he quedado sin armas, eh! ¡Con un cuchillo! ¡Con esto sí que no lo mato! ¡Esto sí que no lo mato! ¡Seguro, vamos! ¡Puedo tirar armas! ¡No sé qué botón es, pero puedes tirar armas! ¡La test para hablar! ¡No, no sé qué botón tengo para tirar armas! ¡Pero bueno, estoy con el cuchillo ya, así que... ¡Me voy a partir lo mal, pero ya! ¡Joder, hay que correr, hay que correr para encontrar! ¡Oh, buen, genial! ¿Qué es eso? ¡Para encontrar! ¡Mira, aquí hay... ¡¡¡¡GRANETE!!! ¡Aquí hay un arma, pero es que no sé cómo se tiran las... ¡Las armas, eh! ¡No sé cómo se tiran! Creo que a la C, ¿no? A la C... ¡No! ¡Corre, corre! ¡Hostia, es que... ¡Madre mía, madre mía! ¡Me está poniendo fino! ¡Vale, dale! ¡Aquí hay munición, aquí hay munición! ¡Vale, perfecto! ¡Hay un botón para tirar el arma, pero no sé cuál es, eh! ¡No sé qué botón le puse para tirar el arma! ¡Pero bueno, aquí tenemos más munición! ¡A ver si con esto podemos hacer algo! ¡No se noten! ¡Esto no irá a la ciencia! ¡Te voy a decirlo! ¿Ves eso? ¡Estás por debajo! ¡Esto no es malvido! ¡Esto no va a ser malvido! ¡No va a ser malvido! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Lo maté! Vale, vale, lo maté, lo maté, perfecto. ¡Hostia, guapísimo, guapísimo! Bueno, Peñita, ya está, ¿no? Yo espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado el juego. Y va a ser uno de los juegos que sorté esta Navidad, seguramente. Porque fijaros que está bastante cundiente, ¿eh? Luego podéis botar el mapa, fijaros, podéis botar el siguiente mapa. Van añadiendo mapas, van añadiendo nuevos monstruos, van añadiendo nuevos ítems, van añadiendo cositas. No es un juego que tiene bastante variedad y bueno, que está bastante bien. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis darle a me gusta, podéis dejar un comentario si queréis. Y nos vemos en el siguiente, Peñita. ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!